Me va a servir muchísimo. ¿Sabías que el 90% de las prendas que compras terminan siendo basura a los dos años? Si queremos ayudar al planeta y a nuestra economía, es esencial aprender a prolongar la vida de nuestra ropa. Usted se preguntará, ¿cómo? Con los cuatro tips que nuestro querido Guillermo de León, especialista en moda, nos va a compartir. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos hace falta, ¿eh? Sí, muchísimo. Y aparte yo sí tengo que aprender. Todas y todos. Sí, todas y todos. Sí, exacto. ¿Por qué es importante preservar la ropa? Bueno, primero que nada porque la moda es una inversión. O sea, al final del día todos compramos ropa. Puede ser muy cara o no. Lo importante es que tú estás invirtiendo ahí algo de tu capital. Y tú quieres que esto dure, quieres que se vea como nuevo siempre. Quieres estar bien presentada. Claro, claro. Y que dure. Entonces, lo ideal es cuidarla. Ahora, también es importante qué tipo de materas y materiales son más fáciles de cuidar para también saber, ¿no? Por dónde vamos, dónde compramos. Ajá, exacto. Pues, mira, yo creo que lo primero es que tenemos que aprender a leer las etiquetas de nuestra ropa, pero la etiqueta de composición. ¿Cuáles son los materiales, las fibras con las que está hecha la tela? Por ejemplo, las fibras sintéticas o las artificiales como el poliéster, el rayón, el acetato, van a durar más. ¿Por qué? Pues, porque finalmente son fibras que no son naturales, se degradan, digamos, en un tiempo mucho más largo. Entonces, bueno, esas es más difícil que les salga el hoyito de la polilla, por ejemplo. Claro, que se desgaste más rápido. Que se desgaste, etcétera. Pero si tu prenda tiene algodón o tiene lana, entonces debes cuidarla más para que tenga más duración y aparte te dé un servicio más tiempo. Así es. A ver, compártenos unos tips. Bueno, vamos a hablar primero de los ganchos. Parece absurdo, ¿eh? Parece absurdo, pero los ganchos son importantísimos. Bueno, esto no. ¿Por qué? ¿Qué les pasa? A mí me chocan de entrada. Personalmente a mí me chocan. Pero, a ver, ¿qué es lo que le hace la ropa? Se marca, ¿no? Lo que pasa es que marca la ropa. Este es un gancho que te puede servir perfecto para llevarlo, no sé, donde te planchan las camisas. Como es muy ligero y esto lo puedes entregar. Sí, para llevarlo en el coche de armar blanco. No, vale, porque yo no sabía que, fíjate, yo no sabía. Sí, claro. Y entonces, bueno, pues ya para que transportes tu ropa de la tintorería a tu casa. Ok, pero no para que la tengas todo el tiempo ahí en tu casa, ¿no? No, 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 para nada. Madera. Es mejor un gancho de madera. Ok, ok. Porque si te das cuenta, los bordes son más redondeados, entonces para las camisas se van a marcar menos. Tienes, por ejemplo, algunos tienen este poste para que atravieses tu pantalón. Otros tienen esta como muesca para que puedas poner las famosas orejitas y entonces cuelgues tus vestidos, ¿no? ¿Y? El gancho aterciopelado, que también siempre sirve mucho para las prendas, por ejemplo, que se resbalan. Las blusas de seda o de tacto muy satinado, los vestidos muy ligeros, esto va a ser fabuloso. Y, obviamente, los ganchos para saco. Para los sacos. Claro, claro. Que te pueden servir para cualquier prenda. Para prendas muy pesadas, un gancho para saco es increíble. Siempre tiene como esta forma del hombro hacia adelante, entonces te va a ayudar mucho a que tu prenda no se deforme. Ok. Y si tu prenda pesa mucho, por ejemplo, como la capita bordada esta que está ahí primero, tu gancho puede ser acolchonado. Claro. Puedes literal ponerle hasta de esta guata que venden en cualquier lugar de tela. Y así no se deforma la ropa. Y no se deforma y también no hace mucha tensión por el peso de la tela. Oye, ¿y otro tip? Tú síguenos dando tips. A ver, sí. Otro tip, el planchado. Ah, eso te iba a preguntar. El planchado es fundamental. ¿Por qué tenemos que planchar de pronto las prendas con un trapo? ¿Cuál te pasó? Pásame la camisa. A ver, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las camisas, aparentemente es muy sencillo. Pero, ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Bueno, muchas veces lo que hacemos es que tomamos la plancha y planchamos para cualquier lugar. Sí. ¿No? Pues no, eso está mal. Lo que tenemos que revisar es, trajimos esta camisa que se ve como la texturita, digamos, vertical, respetando el hilo de la tela, así se le llama. ¿Cómo identifico el hilo? Lo miramos a contraluz y vamos a ver cómo corren los hilos de la tela. Lo ideal es respetar esa dirección y entonces nuestra plancha tiene que moverse en dirección del hilo de la tela. En este caso, a ver, nada más... En este caso vamos a ponerlo, la tenemos así. Entonces yo tendría que planchar mi camisa así o la tendría que planchar así. Pero nunca en diagonal, nunca en redondito. Ay, aquí tiene una arruga y voy a poncharle aquí más. No porque vas a quemar esta parte. La plancha es un instrumento, digamos, delicado, en tanto que quema la fibra y entonces la deshidrata. Para eso vamos a necesitar atomizador y trapo. Ya ves, dices tú que querías saber por qué el atomizador. Lo trae todo el tiempo. Hasta para las fotos. No, yo lo agarrelo, no se lo vayan a quitar. El trapo puede ser, por ejemplo, un trapo de algodón, un trapo que tienes ahí, un pedazo de tela. Ve y cómprate una cosa que se llama abramante. En cualquier lugar de telas lo puedes encontrar. Medio metro, ni le hagas dobladillo. Y esto lo que puedes hacer es uno. Puedes planchar en seco. A ver, a ver, como tú has dado... ¿Por qué querría planchar en seco? A ver. Plancho en seco cuando mi prenda no tiene muchas arrugas, pero no sé si se brilla con el calor. Y no le voy a estar haciendo una pruebita aquí abajo. Lo que queremos es cuidar la prenda. Entonces yo puedo planchar igual, respetando mi lo de la tela. Algunas planchas tienen... Cualquier tela, perdóname. Cualquier tela. Algunas planchas tienen este botoncito, que es como esta nubecita. Ese botoncito es para echar vapor. Ahí se aplica. Ajá, entonces yo aquí tengo mi arruga, pongo mi trapo, aquí echo vapor. Y entonces, primero echo vapor con la plancha flotando. Y luego, plancho. ¿Esto para qué? Para que la prenda no se moje, sino reciba el calor del vapor. Y entonces yo pueda facilitar mi planchado. Ahora, otra cosa que puedo hacer es, con mi atomizador, humedezco mi trapo sin mojarlo. Sí. Y entonces, plancho. Esto es buenísimo para las prendas de lana, para los pantalones. Para los pantalones de lino, que luego te los pones y aquí atrás se hace la arruga. Sí, el arruga, oye, y el cepillo. ¿Cómo cepillar las prendas? Cuéntanos, Guillermo. El cepillo es fundamental para vivir. ¿Cuál te pasó? ¿Cuál te pasó? Ah, pues vamos a poner aquí en este abriguito. A ver. El cepillo. Los abrigos de lana suelen mucho atraer, ¿qué sí? Las motas de polvo. Sí, se les pegan las plumas, los pelos de los animales. Ajá, lo que sea. Entonces, primero, lo que podemos hacer es cepillar también en dirección del hilo de la tela. Ok. Que casi siempre es de arriba hacia abajo. Ok. Otra cosa que puedo hacer, luego cuando están colgadas las prendas mucho tiempo, se empolvan. Entonces, ¿qué es lo que haces? Primero, golpeas la prenda. Puede ser en el cuerpo o en el gancho, y ya luego, como echándole así para afuera, le cepillo. Ok. Pero... Oye, es bien importante todo esto para que nos dure en verdad la ropa y la tenemos que cuidar. Exacto. No importa el material, ¿no? No importa el material. Ahora, el cepillo, otro secreto. A ver, tenemos unos segunditos para que ya despedir. Si tu prenda es de terciopelo, lo que haces es que echas vapor con tu plancha sin tocar el terciopelo, y luego con tu cepillo en la ruga. Con eso tu terciopelo va a estar como nuevo siempre y vas a triunfar. Gracias. Gracias. Gracias, en verdad. Para cuidar nuestra ropa, ¿eh? Nosotros para cuidar la ropa.